Uso y conocimiento tradicional de plantas medicinales en la comunidad de Cerro Grande, en la sierra de Manantlán, Jalisco, México. La tradición del uso de plantas medicinales en México se remonta hasta los pobladores de los pueblos indígenas antes de la época de la conquista española. México cuenta con más de 25.000 especies de plantas silvestres y se estima que más del 15% son de uso medicinal. En el presente trabajo, documentamos a través de entrevistas abiertas cuáles son las plantas medicinales comúnmente utilizadas por parte de los pobladores de tres localidades de Cerro Grande, en la sierra de Manantlán. Estas localidades son Lagunitas, La Laguna y El Terrero. La Sierra de Manantlán es una zona montañosa que se extiende entre la parte sur de Jalisco y la parte noroeste de Colima. Tiene un territorio de 139.577 hectáreas, abarcando siete municipios. Por su parte, Cerro Grande se trata de un macizo montañoso de 47.000 hectáreas que se extiende entre Colima y Jalisco. La diversidad biológica de esta región se debe a su proximidad con la costa del Océano Pacífico, la complejidad topográfica, su origen geológico y la variación altitudinal. De las más de 3.000 especies reportadas por Vázquez y colaboradores en 1995 para la flora de Manantlán, se estima que el uso actual de estas plantas es alrededor de 900 especies. De ellas, las plantas medicinales destacan con 300 especies. Sin embargo, lo que encontramos en campo difiere de estas cifras. A continuación, presentamos un extracto de las entrevistas realizadas a algunos de los pobladores de las localidades antes mencionadas. Y tenemos aquí otra hoja, que esta es también hoja de jardín, uno aquí le llama hoja de malva. Esta la gente también la usa para que para el dolor de la cabeza le pone vaporú. Y luego, luego a la cabeza. Y esta es una plantita silvestre que aquí nos da la naturaleza. Nosotros incluso hasta jugábamos, nosotros le decíamos, le dicen borreguito, le conocen de diferente manera. Si se le sube la presión, esto se la controla. Ya sea que te pongas una hojita debajo de la lengua o en té. Está comprobado aquí por la gente de aquí que se ha sentido mal una tía la otra vez. Se sentía bien mal, le dieron el té aquí abajo en el aire a los pinitos, llegó aquí. Ya me siento bien, dice, ya me estaba muriendo. Pero me dieron un té, dice. Pero ese es el estafiate. Ese aquí es mucho bueno para las viles, dicen, y para que se no... Para los niños lo usan mucho porque es el que no quiera comer y eso. Este es el zapotillo. Este la bola queda ya, que está bien blanca, blanca. Hay veces que para el dolor de cabeza se ponen unas hojitas calienditas aquí. Las calienta uno. Garañona. Es un té que se prepara para mujeres que no dan luz. Que esto es muy bueno, dicen. Está registrada que para eso es bueno. Aparte pues la puedes tomar como con canela. Como té para canela en la mañana. Yo siempre tomo este. Es que para curarse uno, pues lo que hacían primero era por una planta para una enfermedad. La enfermedad pues digo, no, no sea pues, no era enfermedad pues de operaciones. Por ejemplo, estaba este que le dio tos. Él se llama el tabardillo. Entonces había que ir a arrancar unas raícesitas y las raícesitas se cocían. Y junté para la tos. Y pues aquí de todas las plantas que había, los antepasados, por decir mi abuelita, ella sabía de todas, de muchas plantas. Yo soy Elizabeth Rodríguez y estoy apoyando aquí en un proyecto que se inició hace muchos años. Que es un vivero, este, inicialmente producían plantas medicinales. Después empezaron a meter plantas ornamentales y terminamos metiendo hortalizas. Bueno, de la ruda, la utilizábamos, este, pues para dolor de estómago. Este, cuando alguien se sentía muy inflamado, este, con un té de ruda. Para golpes, el mezcal, el mezcal bravo, que le llaman. Bueno, el tomatillo, ese es ira, ese que está ahí. Para heridas, para heridas, golpes. Para dolor del pecho, la flor de, yolita hay, de mara, yolórica. Ah, la olórica. De la flor. ¿Esa cómo la hacían? ¿Eh? ¿Cómo la hacían? Para dolor, cocida. Cocida. Se la mata, es como, es como lírio. ¿Que si antes había doctor o se curaban con puras plantas? No, no había doctor. Por eso puras plantas de, del campo y pues, que se ocupaba uno para, no había doctor, sotacolín. Cuando ya era muy grave, ¿verdad? Hasta colina. ¿Eh? Cuando ya era muy grave, pues ya duraban, ya se iba una colina. Y yo aquí traigo el poleo, que es bueno para la tos, se puede combinar con, este, flor de malva, con un pedacito de mezcal, y luego con este, gordolobo, saúco, prodigiosa. Con todo eso se puede mezclar, y, 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 y ese, este, sirve para, para la tos. Yo traigo el arrayán, que sirve para el gastritis y para el latido. Se coce un té con hojas de guayaba y con unas hojitas de ruda. Este sirve para la diarrea, la raíz, el té, la tecata también de anabola, granada. Resultados y discusión. En las entrevistas de las tres localidades se registraron 72 especies de plantas medicinales nativas y cultivadas, de las cuales corresponden al terrero 48 especies, lagunitas 33 especies y la laguna 23 especies. Las principales afecciones para las que son utilizadas son para problemas digestivos, vías respiratorias, el sistema nervioso, dolor de cabeza, fiebre, golpes y vías urinarias, entre otros. Los principales actores que reconocen el uso de plantas medicinales son las amas de casa y los recolectores que son los adultos mayores de cada comunidad. Los jóvenes no tienen gran conocimiento del uso y localización de estas plantas en sus localidades. Sin embargo, se dan cuenta que la tradición se va perdiendo con el paso de las generaciones. Otros estudios sobre plantas medicinales realizados por Denise en 1989 en cuatro localidades de la sierra de Manantlán encontraron 135 plantas medicinales y las comunidades fueron aguacas. Por su parte, Benz y colaboradores en 1996 registraron 27 especies con diversos usos en la comunidad del terrero, donde la población reconoce por lo menos el uso de 127 especies, Enfocándose principalmente a brindar recomendaciones a partir del plan de manejo forestal en elegido, debido a la restricción del uso de los recursos forestales maderables y no maderables por el establecimiento del decreto como reserva de la biosfera. Conclusión De las 72 plantas medicinales nativas y cultivadas registradas en las tres localidades de la sierra de Manantlán, el terrero, lagunitas y la laguna son localizadas en jardines y huertos o cultivadas. Las demás se encuentran en el bosque, lo que quiere decir que deben caminar para buscarlas y recolectarlas. El uso de las plantas medicinales frecuentemente se realiza por falta de servicios médicos en las comunidades, por encontrarse en la parte alta de Cerro Grande. Cuando se enfrentan a un padecimiento de salud más severo, se ven en la necesidad de bajar a la ciudad más cercana para acudir al servicio médico. La eficacia de los remedios a partir del uso de plantas medicinales no está comprobada, debido a que faltan estudios toxicológicos y bromatológicos para determinar el contenido y validar su eficacia como planta medicinal. Por lo que se recomienda en un futuro realizar estudios apropiados para establecer su uso adecuado.